Vaticano halla cientos de miles de euros en cuentas secretas de la Santa Sede. ONU responsabiliza al Estado mexicano por la desaparición de los 43 estudiantes. Estados Unidos rechaza que Venezuela silencie y castigue a opositores. Manifestantes tras fallo que exoneró a policía que mató a un afroamericano. Líder norcoreano prohíbe que otras personas lleven su nombre. En salud, nuevas técnicas para el manejo del cáncer de seno. Buenas noches, bienvenidos a CME Internacional. Comenzamos. El Vaticano informó que fueron hallados cientos de millones de euros en cuentas secretas del Instituto para las Obras de Religión, conocido popularmente como el Banco del Vaticano. El descubrimiento fue anunciado por el cardenal George Pell, ministro de Economía del Vaticano, en una entrevista con la revista Catholic Herald Magazine, que será publicada mañana. Pell señaló que el dinero se encontraba escondido en varias cuentas de diferentes departamentos del Banco Vaticano y que nunca fue registrado en balances oficiales. De acuerdo con el cardenal, las cuentas permanecieron ocultas debido a que durante mucho tiempo los departamentos del Vaticano tuvieron casi carta blanca para manejar sus finanzas. En noviembre, la oficina del cardenal remitió una carta a todos los departamentos indicando cambios en el manejo de la contabilidad y la economía del Estado y a partir del próximo año cada departamento tendrá que aprobar medidas financieras claras y preparar informes que cumplan con los estándares internacionales, que serán revisados por una firma auditora. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que el Estado mexicano es responsable de la desaparición del grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Así lo dio a conocer el portavoz de esa dependencia de las Naciones Unidas, Javier Hernández Valencia, quien indicó que el hecho constituye una desaparición forzada y un crimen. El aún incierto paradero de los normalistas mantiene al país sumido en una crisis. Miles de personas piden la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y exigen que los entes de control continúen con las labores de búsqueda de los estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre. El gobierno de los Estados Unidos afirmó que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela está silenciando a la oposición con políticas intimidatorias. La información fue dada a conocer por medio de un documento presentado por el Departamento de Estado que además señala que la administración de Nicolás Maduro abusa de los procesos legales para castigar a quienes hagan oposición a las políticas del mandatario. La reacción se produce justo después de que la líder opositora, María Corina Machado, fue imputada por su supuesta vinculación en un plan magnicida contra el presidente Nicolás Maduro. La ciudad de Nueva York ha sido escenario de choques entre cientos de manifestantes y la policía tras conocerse el fallo judicial que exoneró de responsabilidad al policía Daniel Pantaleo que mató a un hombre afroamericano en julio pasado. La decisión ocasionó que miles de personas salieran a las principales vías de la ciudad para protestar en contra del fallo judicial. El alcalde de la ciudad de Nueva York señaló que cerca de 22 mil policías eran reentrenados para recobrar la confianza en la población civil. El ente judicial señaló el miércoles que no existen pruebas suficientes para dictar sentencia en contra del oficial Daniel Pantaleo, quien a pesar de encontrarse de civil en el momento, habría actuado en uso de su entrenamiento policial. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, arremetió contra los países occidentales acusándolos de cínicos y de querer acabar con la economía de ese país. Debido a las sanciones que le han impuesto por su papel en la crisis que sucede en el este de Ucrania, asegura que si no estuviera en tal conflicto, habrían inventado cualquier otra razón para sancionar a la Federación de Rusia. Sin embargo, señaló que no va a romper las relaciones con Estados Unidos y Europa y que estrechará los nexos con América Latina. Y los fuertes enfrentamientos entre la policía de Chechenia y los guerrilleros islamistas dejan hasta el momento 19 muertos, la mayoría de ellos miembros de las fuerzas de seguridad. Desde horas de la madrugada iniciaron los fuertes enfrentamientos entre miembros de la guerrilla islamista y las fuerzas de seguridad. Varios de los insurgentes se atrincheraron en la casa de la prensa en el centro de Grosny, la capital, después de mantener un tiroteo con una patrulla policial. La operación antiterrorista se prolongó por varias horas y, según las autoridades, en el interior del edificio de 10 plantas, que quedó completamente destruido por la ráfaga de disparos y por un incendio, murieron seis de los agresores, mientras que el resto de los guerrilleros fueron hallados en una escuela cercana. Al parecer, las autoridades tenían información sobre un grupo de terroristas que había llegado a la ciudad para terminar el próximo 12 de diciembre, día de la Constitución rusa. Chechenia es una república constituyente de Rusia que, junto a Dagestán e Ingushetia, pretenden independizarse de ese país. La incursión tuvo lugar en vísperas del aniversario número 20 de la Primera Guerra Chechena, que estalló el 11 de diciembre de 1994, cuando el ejército ruso le dio la república para frenar las inspiraciones independentistas de los chechenes. Y las fuertes nevadas que golpean el este de Serbia han dejado sin servicio de agua ni electricidad a miles de ciudadanos por cuatro días consecutivos. Una de las ciudades más afectadas es Magdapenk, donde cientos de obreros trabajan para restaurar los servicios interrumpidos. Debido a las bajas temperaturas que rondan los dos grados centígrados bajo cero, varios colegios han suspendido las clases y las autoridades locales han pedido a los ciudadanos que estén alerta a las órdenes de los organismos de atención y contención porque se prevén más nevadas para los próximos días. Los pilotos de la aerolínea Lufthansa realizaron una nueva jornada de huelga afectando a cerca del 50% de los vuelos. Este es el décimo paro adelantado por los capitanes en lo que va corrido del año. Los pilotos de Lufthansa, la principal aerolínea alemana, convocaron otra jornada de huelga que afectó principalmente los aeropuertos de Frankfurt, Munich y Düsseldorf. Cerca del 50% de los vuelos se quedaron en tierra, dejando varados a miles de usuarios en toda Alemania. Este es el tercer día de paro en esta semana y con esta jornada se completan 10 huelgas en lo que va del año, pese a la oferta lanzada el miércoles en la noche por la dirección de Lufthansa para seguir negociando con un mediador y así solucionar el conflicto laboral que le ha costado más de 170 millones de dólares a la compañía. El sindicato ha advertido que la campaña de paros puede prolongarse en las próximas semanas, aunque no se ha marcado un posible calendario para los festivos navideños. Los capitanes protestan porque Lufthansa quiere cambiar el sistema de jubilación que actualmente permite que los pilotos dejen de trabajar a partir de los 55 años, manteniendo un 60% del sueldo base por uno donde los trabajadores se retiren a los 60 años. Y un grave derrame de petróleo se registró en un desierto del sur de Israel. Miles de metros cúbicos de petróleo fueron derramados a 500 metros de la frontera con Jordania. De acuerdo con fuentes de la Agencia Gubernamental Israelí para la Protección del Medio Ambiente, el derrame que inició en la noche del miércoles equivale a lo que transportan cerca de 40 camiones cisterna. La fuga dejó una estela negra de varios kilómetros en el territorio que hace parte de una reserva natural protegida por ambos países. Una filial de Al Qaeda en Yemen amenaza con ejecutar a un rehén estadounidense que fue secuestrado en 2013. El hombre identificado como Luke Summers, de 33 años, es un fotoperiodista nacido en Reino Unido pero nacionalizado como estadounidense. En las imágenes, el líder de ACPA indica que Estados Unidos conoce sus exigencias y da un plazo de tres días para cumplirlas. De lo contrario, Summers será asesinado. La familia del rehén pidió misericordia a sus captores y le envió un mensaje al hombre asegurando que están haciendo todo lo posible para su liberación. Kim Jong-un, solo hay uno. Y eso lo ha dejado claro el líder de Corea del Norte. El régimen de ese país, caracterizado por el extremo culto a sus líderes, exigió a todos los ciudadanos que lleven ese nombre cambiarlo voluntariamente según un decreto que fue promulgado ya hace tres años pero que solamente se dio a conocer ahora y el cual también cubre a los recién nacidos o a los que están por nacer. Se estima que el 20% de los norcoreanos y surcoreanos tienen el apellido Kim. La mayoría de ellos son mujeres que suelen ser blancos de bromas por llevar el mismo nombre de líder norcoreano. Bebé cae en su coche a las vías del tren en Australia. En salud, nuevas técnicas para el manejo del cáncer de seno. Nuevos avances tecnológicos son implementados en todo el mundo para el tratamiento del cáncer de seno que afecta a tantas mujeres. Uno de ellos es la radioterapia intraoperatoria. Lo explicamos en Salud de CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Para el manejo del cáncer de seno existen varios tratamientos a nivel quirúrgico y oncológico. En la parte quirúrgica uno de ellos es la radioterapia externa que ahora evoluciona con la radioterapia intraoperatoria. Este es un tratamiento complementario a la cirugía donde a la paciente se le ha conservado el seno. Es una técnica que es equivalente biológicamente a la radioterapia externa y tiene una gran ventaja y es que el número de sesiones o el tiempo utilizado es mucho menor. Cinco a siete semanas para la radioterapia convencional versus una única sesión intraoperatoria. Otra de las ventajas importantes es el poco daño que se hace sobre los órganos intratorácicos, es decir, sobre el pulmón y sobre el corazón. ¿Por qué? Porque este sistema radioterapia tiene unos dispositivos de unas láminas de aluminio que se colocan sobre el lecho donde estaba el tumor, evitando que las radiaciones penetren la caja torácica y se haga un daño directo sobre la caja torácica, como pudiera ocurrir con los otros tipos de radiación. Las pacientes candidatas deben ser muy bien seleccionadas, debe ser un tumor en estadio temprano, que no haya compromiso de piel y que sean mayores de 48 años. Un procedimiento de grandes ventajas, pero con el que no se asegura 100% que no recaerá la paciente. Todo depende de la biología del tumor. Esta técnica y la radioterapia intraoperatoria nació en Milán y ya ha sido llevada a otros países. En los Estados Unidos hay centros que ya la están haciendo de manera rutinaria, en Centroamérica, México, Costa Rica, Venezuela e incluso en Brasil. En nuestro medio se están haciendo los estudios para tratar de implementar esta técnica en la Fundación Santa Fe. En Melbourne, Australia, una bebé se salvó de morir en las vías del tren. El hecho se presentó mientras el abuelo de la niña se detuvo para retirar dinero del cajero automático, sin darse cuenta que el coche rodó hacia las vías del tren. En el lugar había varias personas que ayudaron en el rescate de la menor, que por fortuna no sufrió heridas de gravedad. Gracias. 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 Gracias.